La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y paz, paz, serás de verdad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Dios Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Santo y es Dios por dos siglos de los siglos. Amén. 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 Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán pastas y levántas, hierbas amadas, comerán la vida, con las cinturas del vida, las tatáneas de los pies, un bastón de la mano y hay una vida, porque es la paz, es decir, el paz del Señor, el Cristo. Amén. Yo pasaré esta noche por la tierra de E digitó y enseñé a todo el mundo del país de Egipto, desde los hombres hasta las mamás. Castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, las buenas vestidades mías en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré en el árbol continuado a reyes de su clara exterminadora, cuando viera yo la tierra de Cristo. Ese día será para ustedes un memorial y los celebrarán como fiesta en el nombre del Señor. De generación en generación, celebrarán esta actividad como sedición del pecho a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos da. Gracias, Señor, por su sangre que nos da. Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Levantaré el carnet de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos da. A los ojos del Señor es muy penoso que muera sus amigos de la muerte. Señor, me ha centrado. A mí tu esclavo y a mí tu esclavo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos da. Te ofreceré un carnet de salvación e invocaré el nombre. Y pediré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos da. En la primera carta de la carta de San Pablo, hay dos milíneos. Hermana, yo les pido al Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche que les entrega, tomó paz a sus manos y pronunciando las heredas, lo valió en un típico. El Señor Jesús, la noche que les entrega, tomó paz a sus manos y pronunciando las heredas, lo valió en un típico. El Señor Jesús, la noche que les entrega, tomó paz a sus manos y pronunciando las heredas, lo valió en un típico. Señor Jesús, la noche que les entrega, tomó paz a sus manos y pronunciando las heredas, lo valió en un típico. Señor Jesús, la noche que les entrega, tomó paz a sus manos y pronunciando las heredas, lo valió en un típico. El Señor esté con ustedes. Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de ese mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el excedente. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo. Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la siguió. Luego echó agua en una copaida y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que se había seguido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavarás, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús, como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavar los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando un acontecimiento muy grande, muy importante. La última cena de nuestro Señor Jesucristo, momentos antes de partir, momentos antes de ser entregado, de ser traicionado, de ser apresado. Él quiso vivir estos momentos en la intimidad y en la confianza de sus discípulos. Quiso sentir su cariño, quiso sentir su apoyo, pero al mismo tiempo, quiso manifestar su entrega a través de este signo y de este gesto de lavar los pies. Y este gesto es un resumen de lo que significaría y de lo que sería también su entrega a los ojos en la muerte. Porque así como Él se inclina a lavar los pies, así se ha rebajado a nuestra condición para purificarnos desde lo más profundo. Desde aquella parte que está más dañada, que está más sucia, que está más confusa. Él quiere limpiar y lavar nuestras heridas, sanar nuestros dolores, aliviar nuestros sufrimientos, purificar nuestros pecados y darnos un corazón limpio para tener parte con Él. Para poder compartir con Él esa cena, ese alimento que es el mismo, para poder recibirlo dignamente. Él mismo entonces es quien nos purifica y quien lava no solamente nuestros pies, sino todo nuestro ser. Y no lo hace con agua, sino lo hace con su preciosísima sangre. Que ciertamente en Cana de Galilea ya había un presancio de esta sangre de nuestro Señor cuando Él convierte o transforma el agua en vino. Y después el vino lo transformaría en su propia sangre por la salvación de muchos, de aquellos que quieren recibir esta salvación de Dios. Por eso cuando Pedro se rehusaba a que Jesús le lavara los pies, no sabía lo que estaba diciendo, no sabía lo que Él estaba expresando. Jesús, otro Señor, tenía que lavarle los pies en ese gesto de confianza, ese gesto de entrega. Y este gesto era el que hacían la esposa al esposo y es también el gesto que hacían los esclavos cuando el amo llegaba de donde sea y lo recibían lavándole los pies. Este gesto también era el recibimiento que se hacía a un invitado cuando llegaba a la casa. Cuando en aquella escena del Evangelio donde vemos que la mujer llega y llora a los pies de Jesús y le lavaba los pies con sus lágrimas y se los enguga con su cabellera. Recordamos que estos gestos de atención, que estos detalles se los desbrocha Jesús a Simón el fariseo, que no había tenido absolutamente ningún gesto de atención para con Jesús. Él se creía digno de recibirlo, se creía digno de tenerlo en su casa. Y en cambio, esta mujer no dejaba de llorar a sus pies, no dejaba de tocar los pies con sus lágrimas y secarlos con su cabellera. Cuánta atención Jesús hoy necesita de nuestra parte. Jesús que nos acompaña en nuestra casa, en nuestro hogar. Jesús que se entrega, que se dona, que se da por amor. De muchas maneras, hoy nos cuida de nuestro hogar, pero también hay que recordar cómo Jesús se entrega y se da en cada sacerdote. Desde el más joven hasta el más anciano. Desde aquel que va iniciando su ministerio y hoy también se adapta a las maneras de poder celebrar la fe y compartir el sacerdocio. En esta situación de pandemia, hasta aquel sacerdote anciano que lleva más de 40 años o 50 años compartiendo la fe, alimentando al pueblo de Dios con la Eucaristía, con los sacramentos, con la unción de los enfermos, con el acompañar incluso cuando alguien se va de este mundo para poder ser recibida esa persona en el cielo. Hoy celebramos que en este día todos los sacerdotes nacimos en la última cena, cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía. Y ese pan que se comparte para nosotros es la vida de Cristo que se nos da de alimento y que la recibimos también por manos del sacerdote. Celebramos también cómo el Señor nos habla en esa intimidad de su palabra y nos habla al corazón y ahora más que nunca quiere necesitar de nuestra compañía y de nuestra cercanía. Muchos lo abandonaron en ese momento. Muchos se escandalizaron cuando Él dijo, cuando Él dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Entonces, nosotros en vez de escandalizarnos y en vez de abandonarlo, más bien dígamosle como Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero también otra manera importante de comulgar es precisamente en el amor al prójimo. Cuando nosotros nos mostramos caritativos, cercanos, fraternos a los demás, cuando nosotros, como dice el apóstol, retiramos la mano amenazadora y el gesto amenazante y somos para los demás esa comida y esa bebida, ese pan. Como dice luego, esta persona es un pan de Dios por el trato que tiene a los demás. Y así sea el amor entonces que se manifieste en cada uno de nosotros. Ese mandamiento que el Señor nos ha dejado y que siempre nosotros podemos buscar la mejor manera de cumplirlo. Señor, cómo amar a nuestro prójimo, cómo perdonarlo, cómo ofrecerle el servicio de nuestro amor, cómo mantener también esa cercanía a pesar de todo esto que estamos viviendo. Que el Señor nos inspire y nos ayude también el mismo con su entrega a entregar nuestra propia vida. Como sabemos, pues en esta ocasión no se da el rito del lavatorio de los pies, pero recordamos todo eso que Jesús hizo en ese momento. Voy a leer solamente unas dos antífonas de ese momento cuando se lavan los pies. El Señor se levantó de la mesa, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de sus discípulos para darles su ejemplo. Señor, ¿pretendes tú lavarte a mí los pies? Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás arte conmigo. Vamos, pues, a hacer la oración universal. Ponemos el tiempo. Oremos, hermanos, al Padre, que por medio de Jesucristo, quien antes de entregarse a la muerte, nos dejó una eucaristía en memorial de su pasión. A cada petición decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que no dejen nunca de celebrar el memorial de la muerte y la resurrección del Señor, y haga presente en el mundo aquel amor y aquel servicio por los cuales Jesús lo dio a todo. Roguemos al Señor, roguemos al Señor, y rogamos al Señor. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que vivan con aquel amor por el que Jesús los ama. Roguemos al Señor, y rogamos al Señor. Para que la señal del amor que Dios ha sembrado en el corazón de los hombres crezca y de fruta. Roguemos al Señor, y rogamos al Señor. Por los más pobres, para que encuentren entre nosotros una señal eficaz de la entrega de Jesús. Roguemos al Señor, y rogamos al Señor. Por los sacerdotes, para que sean fieles, ministros de la Eucaristía, y vivan intensamente aquello que se lea. Roguemos al Señor, y rogamos al Señor. Por todos nosotros, para que, del mismo modo que nos hemos reunido, para participar en la cena del Señor, vivamos unidos en la caridad fraterna. Roguemos al Señor, y rogamos al Señor. Dios nuestro, que has hecho del amor a ti y a los hombres, la plenitud de tu ley, que escucha nuestra oración con amor, que te presentamos por los necesitados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Lewatemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es único y necesario, es nuestro deber y saludación. Dante gracias, siempre y en todos los muchos. Señor Padre Santo, Dios solo, poderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor. el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y nos mandó que le ofreciéramos su memorial suyo. Cuando comemos carne molada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando comemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los cercantes, con los tronos y dominaciones, con todos los foros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios en tu universo. 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 Salta en el cielo. Con nuestro obispo Monás, con los demás obiscos que vienes a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos, especialmente aquellos que están sufriendo más a causa de la pandemia, los que han muerto, los que están enfermos, los que están en peligro de contacto. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe entrega bien conoces, por ellos y con todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en unión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de San José, la de todos los santos, apóstoles y martes, Pedro y Pablo, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Santiago y Juan, Lino, Clemente, Clemente, Cipso, Cornelio, Ciprián, Lorenzo, Cisó, Juan y Pablo, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concedernos en todo, tu protección. Reunidos en unión con toda la iglesia, para celebrar el día en que nuestro Señor Cristo fue entregado ante nosotros, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos, apóstoles y martes, Pedro y Pablo, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concedernos en todo, tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus cielos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbrenos de la condenación eterna, y cuéntanos que entre tus santos y elegidos. Bendice y santifique esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y dicta de ti, para que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu ritmo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerados manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre Suyo Todopoderoso, dando gracias a este bendito, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Dios Padre Suyo Todopoderoso, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por tu ser. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendito, y oyó a su discípulo, diciendo, Dios Padre Suyo Todopoderoso, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, Dios Padre Suyo Todopoderoso, para el perdón de los pecados, hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su fe, Señor, Proclamando su resurrección, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros nos queremos que todos los pueblos santos, acercarse a la gloria de la muerte gloriosa de tu hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección, del lugar de los muertos, y desesperada la ascensión a los cielos, que ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos ha dado, el sacrificio pura, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cae de eterna salvación. Mira con hombros de bondad de la plena, y acéptala como aceptar el dolor desde el curso a él, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos suminamente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda se llamara a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu arte, para que cuando recibimos el puerto y la sangre de tu hijo, al participar aquí de este altar, seamos formados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, aquellos hermanos nuestros, familiares y amigos, que nos han precedido de todos los difuntos, que duermen ya el sueño de la luz y de la paz. A ellos, Señor, y a cuando descansan en Cristo, concedenles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y hermosos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Ricardo, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, hagan la justicia a Inés, Sicilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica o llena de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el hombre, venga a nosotros su reino, hágase voluntad en la tierra y en el cielo, damos hoy nuestro pan a cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la maravillosa venida de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Tú eres el rey, y tú eres el rey, y tú eres el rey. Señor Jesucristo, que te dice a los apóstoles, la paz es el rey, y la paz es el rey. No tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe es la iglesia. Conforme a tu palabra, concedeme la paz, la paz, con que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz, señores, siempre con ustedes. Hacemos un signo de reverencia en paz. Hacemos un signo de reverencia en paz. ¡Oh, Dios! ¡Hacemos un signo de reverencia en paz! ¡Hacemos un signo de reverencia en paz! ¡Hacemos un signo de reverencia en paz! Ordena de Dios que vivas, detenido el mundo. 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 quienes están siguiendo la bendición el pan que tienen en sus manos en sus casas, queda bendito y recuerden que este es un pan para comer, en este sentido del pan, como Dios los alimenta, no es para guardarlo y que se haga duro, sino para compartirlo, para comerlo vamos pues a bendecirlo todos esperan a que el Señor les dé la comida a su tiempo, se las da y la recibe abre Señor tus manos de sacias de bienes invoquen mucho al Padre que venga siempre por sus hijos Señor bendícelos a nosotros y estos panes que vamos a tomar y que hemos recibido de tu generosidad tú que vives y reinas por los hijos de los hijos, amén decimos Señor, tú eres el pan que nos da la vida por ese pan que nos alimenta gracias Señor por ese pan gracias Señor por ese pan Padre, el Dijo y el Espíritu Santo Amén